Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro video tutorial. Gracias por vernos. No olviden suscribirse. En esta ocasión quiero dejarles una página donde podemos encontrar unos recursos de inglés bastante interesantes que nos van a ayudar a aprender este idioma por nuestra propia cuenta. Entonces vamos a ir a este link que se los dejo en la descripción del video. Y aquí encontramos los recursos. Entonces vamos a abrir por ejemplo este recurso. Y aquí mismo nos va a dar las instrucciones. Nos dice que debemos escuchar este audio sin consultar el texto. Luego nos dice que nuevamente escuchemos el audio. Pero ya va a ser leyendo el texto y fijándonos en las palabras que no hayamos comprendido. ¿Listo? Entonces primero debemos escuchar el texto. Le damos play aquí. Y se comenzará a reproducir el audio. Entonces primero escucharlo muchas veces, varias veces sin leer el texto. Luego lo escuchamos y vamos leyendo el texto. Son pequeñas historias. Y aquí va a estar lo que nos dice el audio. ¿Listo? Entonces ahí tenemos este recurso que nos va a ayudar muchísimo, muchísimo para aprender el inglés. Entonces en la descripción del video les dejo el link para que vaya directamente. También lo podemos descargar. Bien amigos, gracias por vernos. No olviden suscribirse y nos vemos en un próximo video tutorial.